Los estudiantes de la Universidad de Huancabelica el día de hoy se han pronunciado y están pidiendo la liberación de los estudiantes detenidos por la policía en la capital peruana el día de hoy han realizado vigilia hoy más universidades del interior del país se siguen pronunciando en rechazo a la intervención policial en la Universidad Mayor de San Marcos Huancabelica para participar de esta marcha que exige en este caso la liberación de los detenidos que se ha dado en el desalojo en horas de la mañana en la Universidad Nacional de San Marcos ¡Vamos pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde! ¡Vamos, pueblo! ¡El pueblo no se romperá! ¡Dina, asesina! ¡Libera a boca americano! 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 También están llegando familiares de algunos detenidos que se han registrado en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en horas de la mañana. Ellos, junto a otros colectivos y organizaciones sociales, exigen la liberación de las personas que han sido detenidas en horas de la mañana. Lo que también nos han mencionado algunos dirigentes es que mañana lleva una delegación de Paucará para poder viajar a la ciudad de Nima y continuar en la marcha de los cuatro siglos que exige la renuncia de Lina Valente y también van a exigir la liberación de los detenidos. ¡Dina, asesina! ¡Libera a mis hermanos! ¡Dina, asesina! ¡Libera a mis hermanos! ¡Dina, asesina! ¡Libera a mis hermanos! ¡Alas, compañeros! ¡Bastaría de soportar todo el pueblo a luchar! Más allá de soportar, todo el pueblo va a luchar. ¡Pueblo, escucha, únete a la lucha! ¡Dina asesina, muerta mis hermanos! ¡Dina asesina, suelta 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 mis hermanos! detenidos de Juan Cabelita. ¡Fueblo, ociente, únicamente a la lucha! ¡Fueblo, ociente, únicamente a la lucha! ¡Fueblo, ociente, únicamente a la lucha! ¡Se pasa compañeros, por los motivos! ¡El pueblo ya no sabe! ¡Sin lucha no hay victoria! ¡El pueblo ya no sabe! ¡Sin lucha no hay victoria! ¡El pueblo ya no sabe! ¡Sin lucha no hay victoria! ¡El pueblo ya no sabe! ¡Sin lucha no hay victoria! ¡El pueblo ya no sabe! ¡Sin lucha no hay victoria! ¡Sin lucha no hay victoria! ¡Ni un paso atrás hasta la victoria! ¡Viva! 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 ¡Escucha, marchantes detenidos! ¡Ni no asesina, libera mis hermanos! ¡Ni no asesina, libera mis hermanos! ¡Libera mis hermanos! ¡Ni no asesina, libera mis hermanos! ¿La tal de detenidos en el desalojo violento que se ha registrado en horas de la mañana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¡Ni no asesina! ¡Ni no asesina, libera mis hermanos! 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 ¡Nikas, libero mis hermanos! ¡Ni no asesina, libera mis hermanos! de 100 personas alrededor de acá, de Bocaverica sumada con los hermanos francesenos, en este caso del distrito de Anchonga, de las comunidades de ahí. Y así, sucesivamente van a seguir reforzando las contingentes para Lima. pero ya debo informar que se ha decretado un paro de 48 horas el día 30 y 31 de enero se puede hacer un paro de carácter regional porque estos hechos son totalmente lamentables ya no hay forma de desmentir de que estemos en un gobierno democrático, definitivamente estamos en un gobierno totalmente autoritario y los hechos hablan por sí solos muchas gracias bueno, recibo las palabras bueno, continúa esta marcha por los alrededores de la plaza de armas de Juan Cabelita donde participan colectivos estudiantes de la Universidad Nacional de Juan Cabelita y organizaciones sociales de base que exigen pues en este caso la liberación como ha mencionado el presidente del comité de lucha José Luis Crispín que ellos tendrían 16 detenidos en este momento en la ciudad de Lima y en este caso Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! Bueno, siguen llegando más ciudadanos a participar de esta vigilia que se realiza en el frontis de la Catedral de Huancabelica. Como se puede observar, hay estudiantes de la Universidad Nacional de Huancabelica también están... ¡Buenos, entusias puntos! ¡Cantan en dicen! ¡Estupendo, venos! ¡Me escucha! ¡Buenos, entusiasольшinos! ¡V aquilo! ¡Escuchan los Altis, un cristal! ¡Buenos, entusias Storm! Gracias.